voy a querer intentar algo más complicado el día de hoy me voy a conectar al disco desde mi ipad pero me voy a silenciar allá también voy a quitar el volumen para que no se escuche nada de allá y voy a intentar compartir pantalla en el móvil a ver si me deja pero que desde el teléfono si dejaría pero no me queda claro si lo deja hacer desde desde el ipad no no veo una opción aquí olvidemos eso y no me voy a estar posteando imágenes de lo que pongo antes solía poder compartir pantalla del ipad vía quick time pero se está portando súper raro y no quiere dejar pero quería hacerles unos dibujos para poder explicar el concepto de lo que estamos viendo ahora entonces déjenles voy a dibujar una curva lo mando a discord que ahora donde está mi discord para que podemos hablar de eso ahí vamos ok entonces ahora imagínate que tú tienes esta curva y nosotros necesitamos optimizar algo esta es nuestra función objetivo si estás maximizando pues entonces nos gustaría estar tan arriba como posible o sea este piquito acá es bueno y este piquito acá es bueno y este extremo acá es aún mejor si estamos minimizando nos gustaría definitivamente estar acá en este valle porque me da el menor valor posible entonces vamos a por este momento suponer que estamos minimizando entonces yo quiero estar en ese punto más bajo de ese valle qué tal si yo no todavía tengo información sobre dónde exactamente se ubica esta valle y yo necesito encontrar esa valle un método que como que digamos en aire y esencia es muy parecido a la simulación sería nosotros caer en puntos al azar en esta curva o sea simplemente calcular la valor de de y es f de x para múltiples diferentes valores de x para luego poder ver cuál es el menor para encontrar el mínimo entonces déjenles voy a acá dibujar múltiples valores se ven medio regulares los que estoy dibujando pero vamos a fingir que estén al azar entonces ahora si yo tengo todos estos puntitos que yo generé yo podría decir que la mejor x que yo tengo es esta de acá porque me produjo el valor de y más bajo y obviamente yo tendría más chance de atinarle al del más bajo que existe si yo generara muchísimo más puntitos al azar pero además de generar un chorro de puntos que es como que el approach de monte carlo que nada más genera puntos y ya podríamos hacer algo más inteligente eso lo que nosotros vamos a hacer hoy en lugar de crear un chorro vamos a crear un poquito menos y vamos a dejar que esos puntitos se muevan los primeros códigos acá están generando la curva que estoy usando en mis ejemplos entonces la curva que yo estoy usando se ve así o sea tengo muchísimos mini valles donde es fácil atorarse y donde quiero llegar es este valle citó acá que es el más cercano al ser entonces lo podría hacer en r con esta función o sea es un coseno va agregando otros componentes en particular como que tiene la parábola y el coseno va como que a lo largo de la parábola y este es un código en python que está haciendo exactamente lo mismo entonces con esta curva el código va a trabajar es un poquito más complejo que lo que acabo de dibujar en disco entonces lo que nosotros estamos haciendo es ponemos un puntito que acá estoy visualizando en rojo y luego ese puntito como que baila un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha buscando por mejores valores de y o sea un menor valor de y lo que estoy dibujando con la raya verde es el menor valor que yo he visto a lo largo de todo eso va ese baile entonces déjenles dibujo un poquitín acá en el ipad para aclarar que estamos haciendo entonces yo genero un puntito luego yo podría crear un paso y ese paso para ese puntito me dice que tanto me muevo o a la izquierda o a la derecha para crear puntos vecino les voy a mandar otra captura de pantalla mostrando un punto con dos puntos vecino entonces así o sea si tú estás en una posición x creamos como un delta x y podemos ir o negativo delta x o positivo delta x para crear un vecino luego para el vecino calculamos su altura y y luego podemos elegir si el vecino mejora la posición actual y si generamos ambos vecinos podríamos agarrar aquel vecino que mayor mejora me dio vamos a hacer un pequeño poll en discord para checar si estamos a gusto con este concepto generar vecinos a distancia de x para ver si mejoran el valor de y donde la dx va a ser una variable y la y es lo que evaluamos para para el objetivo si estamos conceptualmente a gusto podemos empezar a ver en el código que sucede una persona está a gusto que no quiero empezar a platicar de un código si no nos queda claro qué es lo que va a ser el código esperando por las personas tengo a edson y luisa reaccionando denis y adriano contestan bueno vamos a proceder se me hace mal gusto para los que si están participando si si alguien no está contestando entonces mejor procedemos vamos a ver los códigos ambos en r y en python entonces esta es la función f que estamos trabajando en el ejemplo estoy limitándome en un intervalo que va de menos 3 a 3 y para graficar la curva pues yo estoy generando puntos que están a distancia puntos 0 5 uno del otro y evaluándolos en la f y acá es el mismo rollo de siempre entonces a cuantos patos vamos a hacer y esta es la solución actual o sea la x inicial elijo un valor uniformemente entre el menos 3 y el 3 y al inicio el mejor valor que yo he visto es el valor actual donde estoy y luego defino un paso que va a controlar que tan largos pueden ser mis delta x en cada paso yo elijo una delta que es un solo valor entre 0 y el paso entonces mi vecino izquierdo va a ser la x actual menos la delta y mi vecino derecho va a ser la x actual más la delta yo evalúo cuánto vale el objetivo a mi izquierda y cuánto vale el objetivo a mi derecha y si el izquierdo es mejor que el derecho me voy a mover al izquierdo en otro caso me voy a mover al derecho y si nos da mejor solución en la nueva posición donde me fui que es lo que antes yo tenía voy a recordar que el nuevo mejor valor fue obtenido por la posición cur entonces no estoy recordando cuál era el menor valor que yo vi sino cuál x me dio el menor y que es lo que estamos graficando yo estoy graficando la curva de los x y y yo estoy poniendo una recta verde que me muestra dónde es la mejor posición y estoy colocando un puntito rojo en posición x que es la actual y el valor de y en esa posición actual entonces eso me está creando esta gráfica acá en negro viene la curva que es f de x con las posiciones x y y que están en el vector la raya verde va mostrando cuál es el mejor que yo he visto hasta ahora y el puntito rojo muestra dónde va la solución actual y en absolutamente cada paso la solución va a mover o a la izquierda o a la derecha según cuál es el menos mejor de los dos en términos de ser más pequeño lo mismo en python tenemos la misma f de x mismo slow y high estoy usando numpy para crearme los vectores de x y el vf pues va a ser una versión vectorizada de esta función para poder evaluar las posiciones de y el mismo rollo para los nombres de archivos elegir el actual uniformemente al azar entre low y high este es actualmente lo mismo que el cur genero mi delta lo aplico izquierda a derecha los evalúo me muevo al que menor me da recuerdo el mejor valor creo una nueva figura donde dibujo los x y los y ya los tenía los y calculado acá pero acá los estoy calculando nuevamente que no es mal pero es ineficiente entonces vamos a corregirlo vamos a ir a documents github simulation local search vamos a modificar el mínimo es uno de y ok entonces vfx no lo tengo que volver a calcular cada vez puedo nomás usar la y que ya tengo ok entonces ahora nada más usamos la y y también en esta gráfica agrego la línea que es vertical por eso la v que es verde y se posiciona en la x que mejor solución dio y el scatter coloca el punto que es va a ser un círculo rojo en la x de cur y en la y que es el f de ese cur entonces ese código está creando estos vamos a checar si tenemos dudas y 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 Ok, dos personas están a bordo. Ok, entonces, lo siguiente que yo hago es agregarle el elemento Montecarlo en el sentido que voy a poner réplicas. No voy a tener una sola X, sino voy a tener un montón de X y voy a dejar que cada uno haga su propio pile. Y entonces, luego, después de que hicieron 100 pasos, 100 réplicas, entonces puedo ver qué es lo que está pasando. Y entonces acá, a ver, todas las 100 réplicas llegan a la solución óptima. Este texto, el texto está mal, el texto no corresponde a la gráfica, deja en cambio. P7. Más bien, se están acercando a la solución óptima, porque se nota que después de 100 pasos, ya están todos en valles. No están completamente dispersos como al inicio. Y si les dejo hacer mil pasos, pues en la ejecución en R, la mayoría fue a la correcta. Unos weyes se quedaron acá, en otra valla cercana, y en Python todos terminaron en el mismo. No significa que Python sea mejor que R, esto es un cálculo al azar, y mil pasos será un corte arbitrario. Y cuando hago 10 mil pasos, ambos en R y en Python, todo el mundo ya está en lo correcto. Acá se pueden dar cuenta que esta curva ya no es exactamente la misma que esta curva. Entonces, en este código, yo le agregué un poquito de ruido a esta curva, para crear como que una situación ligeramente menos simétrica. Vamos a echar un vistazo. Entonces, acá ahora ya no es un coseno en la parábola, sino ahora es un producto de coseno y seno, combinado con la parábola. No estoy yendo de menos 3 a 3, estoy yendo de menos 2 a 4. La réplica ahora hace el comportamiento de un solo puntito. O sea, te agarra el actual y luego realiza los movimientos de T tiempos y devuelve el mejor. Y entonces, luego yo puedo pedir una cantidad grande de réplicas. Acá los estoy haciendo en paralelo con el for each. Y luego estoy dibujando para diferentes candidatos de pasos donde me quedaron los puntitos. Y entonces, como estos son potencias de 2, entonces voy a ir 10 al cuadrado, que es 100. 10 al cúbico es 1000. Y luego 10 elevado a 4, que es el 10,000. Y luego lo mismo en Python. Los mismos cambios en la función, los mismos cambios en el rango. Poner la réplica en una rutina para que en multiprocessing yo pueda hacer un pool que crea las réplicas y luego lo grafica. Y recuerda que si quieres 2, 3, 4 en un range, tienes que pedirle el 2,5. Entonces, es la misma onda. Otro pool. Entonces, vamos a checar si estamos bien con este concepto, que estamos haciendo réplicas independientes. Y ahora, obviamente, no estoy dibujando muchas rayas verdes, sino estoy dibujando únicamente la raya verde, que es la mejor solución sobre todas las réplicas. Para que cuando algunos estén acá como que explorando un poquito despistaditos, que la mejor solución siga siendo lo que sobre todo dio el menor valor. Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero que cambien en la tarea? Mi código está intentando ir tan bajito como posible. Yo quiero que tu código esté subiendo en un cerrito. O sea, que no vaya buscando cómo bajar, esté buscando cómo subir. Y yo les doy una función bidimensional que es un ejemplo, pero quiero que le barries un poquito. De la misma forma como acá, yo comencé con una función así muy limpia y le moví un poquito para que salga un poquito más irregular. Yo quiero que ustedes tomen esta función que yo estoy usando, que es esta g de acá, y le metan un poquito de mano para que salga un poquito menos simétrica. Entonces, acá les estoy dando los códigos de cómo dibujar un blog tridimensional en R o en Python. Le pueden controlar con estos de la Z y la Pi acá, el ángulo en que se va a colocar. En esta cosa acá, ¿cuál le cambia el posicionamiento? No me acuerdo. Yo creo que no le cambia. Yo creo que acá en Python está en la posición por omisión. Pero cuando tú quieres poner tu puntito rojo que viaje acá y la raya verde, es un poquito difícil así en proyección tridimensional, porque pues ahora la bronca es que si el punto va detrás de la colina, pues ya no lo vas a ver. Y entonces muchas veces es más fácil verlo en un plano XY. Y entonces verlo desde arriba. O sea, que los colores sean alturas, un poquito como lo veas en un mapa, ves las montañas, y que le coloques el puntito en donde estás. El puntito rojo va bailando acá. Obviamente va a mover ahora en dos dimensiones. O sea, tu delta se podría aplicar izquierda, derecha, arriba, abajo. Y tú podrías tener, por ejemplo, una X verde en donde estaba la mejor, y un círculo rojo en donde están los actuales. Tú, obviamente, también vas a tener dos réplicas. Acá estoy, de hecho, dando dos diferentes formas de dibujarlo desde arriba, porque estas primeras tienen la bronca que las escalas no son muy buenas. Y en Python no tenemos nada de eje. Si en IR van de 0 a 1, sin importar cuáles eran los rangos originales. Entonces, proporciono dos otros códigos para dibujarlos, que los rangos ya sean los correctos que nosotros queríamos, y que acá, además, haya como una barra de color que te dice cuál color corresponde a cuál valor de Z. Entonces, yo quisiera que ahora todo el mundo haga GIFs animados, donde nosotros pudiéramos ver por lo menos 15 réplicas simultáneas, o sea, 15 puntitos rojos, mostrando cómo se van moviendo. Entonces, déjenles, voy a dibujar para que quede súper claro qué es lo que yo quiero. Entonces, tú vas a tener tu cuadrito, y dentro de tu cuadrito, lo que tú vas a tener son tus múltiples puntos rojos, y de alguna forma también vas a estar resaltando cuál es la mejor. Ahora no estoy dibujando el fondo, imaginen que el cuadrito tiene los colores de fondo que está mostrando la altura de la Z. Entonces, en absolutamente cada uno de tus frames, tú vas a tener tus réplicas, tú vas a tener 15 réplicas, yo no dibujé 15 puntitos para que no tarde tanto en dibujar, y de alguna forma estás mostrando cuál es la mejor de los 15 en ese momento. Y luego, en el siguiente paso, pues todos estos se van a mover. Entonces, cada una de esas réplicas tiene su propia delta, tiene sus bailecitos individuales. Entonces, todos se van a estar trasladando, y se podría llegar que después de que se movieron, tú podrías tener un nuevo mejor, que ya no es el mismo de antes. Porque después de que hayan movido, pues todos van a alcanzar un diferente valor de Y, y la que solía tener el mayor valor de Y, recuerda que tú ahora estás subiendo, puede llegar a ser uno diferente. Entonces, hice un dibujo medio feo para intentar comunicar qué va a estar pasando. Entonces, todos se van a trasladar, entonces tú vas a crear un frame donde está en una posición distinta, un poquito como en la tarea de las epidemias que acabamos de tener. Y luego, cuando tú creas el GIF, donde tú combinas un frame con el otro, pues entonces tú vas a terminar ver los puntitos moviendo, así como vimos los agentes moviendo en el modelo de CIR. Entonces, vamos a checar si la tarea base queda clara. Entonces, vamos a ir a la tarea base. Acá me falta puntuación. Ok, vamos bien. Para el recto, lo que nosotros vamos a cambiar es la manera en que se mueven. Vamos a aplicar un método que se llama recocido simulado. Pueden leer perfectamente en Wikipedia, ver algún video de cómo se hace. En recocido simulado, tú no siempre vas al vecino y tú no vas a tener muchos vecinos. Tú vas a generar un solo vecino a la vez y luego tú aceptas el vecino con una probabilidad que depende de cuánto empeora tu posición actual. Y la probabilidad de aceptar empeoras va disminuyendo con tiempo. Tú tienes una variable que se llama temperatura porque lo que estamos acá simulando es como si fuese un enfriamiento de un metal. O sea, cuando es caliente, los movimientos grandes son más probables mientras se va enfriando como que los bailecitos de las partículas se hacen menores. Y entonces la probabilidad de aceptar una solución peor es una función exponencial del negativo de la empeora que ya era negativa dividido entre la temperatura. A ver si está bien escrito esto. Entonces, si nosotros tenemos una casi nada de empeora, pues entonces nosotros vamos a tener una aceptación garantizada. Si tenemos una empeora muy grande, la aceptación va a ser muy improbable. Entonces, si delta ya es negativo, no necesito este negativo acá enfrente porque ya era una empeora. Ok. Entonces, eso pasa en el reto uno. No hagan reto uno hasta que entendieron bien la primera. Y el reto dos, necesitas aplicar pruebas estadísticas para checar si la precisión de tu resultado obtenido cambia, o sea, si hay alguna mejora en utilizar esta técnica más compleja que la técnica así bailando al azar acá. ¿Y cómo tú vas a saber cuál es la diferencia? Pues tú tienes que ir en Wolfram Alpha o alguna otra cosa para encontrar el máximo verdadero de tu función. Y luego, cuando tú conoces el máximo verdadero, pues tú vas a tener que comparar cuál es el error entre tu máximo que tú encontraste, que podría ser un poquito menor que el máximo de verdad y el máximo de verdad. Tengo otra vez un gato llorando en la sala. No sé qué tienen hoy. Pues les voy a poner un poll y voy a ir a ver por qué están llorando los gatos. Yo creo que es el calor y la pendejez que les está afectando. ¡Hey! ¡Hey! No se puede pelear. Estoy enseñando. No se puede. ¿A quién le voy a confiscar? A ti. Te voy a confiscar. Ahora son tichillos esto. Entonces tú tienes que venir. Aquí. Aquí. Ok. Me da el aire que estamos bajo control. Vamos a cambiar la fecha en que fue actualizado la página. Y ahora, aunque yo no cambie la tarea, eso no significa que van a estar copiando a lo pendejo de tareas que personas hicieron en años anteriores. En las soluciones a los retos que presentaron el día de hoy, yo ya vi un poquito como que preocupante cantidad de similitud con tareas que yo he calificado anteriormente. O sea, el ser un maestro en ciencias no es un trabajo secretarial de copiar y pegar lo que alguien más ya hizo. De eso no se trata. Si nada más estás intentando pescar puntos, si yo empiezo a sentir que me estás entregando código que verdaderamente no entiendes, te voy a tener que poner a explicar en clase qué hace tu código y si tú no sabes explicarlo tú vas a recibir cero puntos de la tarea. Entonces, cuiden mucho que no incluyan ningún código que no entienden porque nadie va a sacar una calificación aprobatoria simplemente por logros de copiar y pegar. De eso no se trata. Habla mal de su persona. Habla mal de su carrera. Habla mal de su programa de posgrado. Habla mal de cada asociación suya si ustedes están presentando resultados de otras personas como si fuesen suyas. Entonces, es muy, muy, muy importante esta parte de tomar en cuenta que si no entiendes no lo entregues bajo tu nombre. En esta materia la cantidad máxima de puntos que tú podrías obtener de tareas y proyectos es 150. O sea, estoy dando un chorro de margen para que pase la materia. No existe ninguna razón de estar agarrando código de otras personas para asegurar pase. Es vergonzoso y esperaría que no vamos a tener que empezar a verificar la autoría de los códigos porque estoy verdaderamente empezando a preocuparme. Pero eso sería todo del hoy. Voy a detener el stream, les voy a pasar la liga de la grabación y voy a estar disponible si tienen alguna pregunta. Si quieren que yo entre al channel de voz con ustedes ahora mismo para aclarar díganme algo porfis en el channel y vengo. Si nadie dice nada pues igual me ahorro el esfuerzo de sentarme ahí 15 minutos esperando si digan algo. y recuerden que la semana que viene ya estamos en las hueltos de Semana Santa que quiere decir que no habrá clase en las próximas dos semanas. Nuestra siguiente clase va a ser ya regresando de Semana Santa y ahí es cuando calificamos esta tarea. También si por casualidad yo estoy conectada durante mis vacaciones y hay algo súper urgente pues pregúntenme pero yo apreciaría que aclaren qué es lo que hay que hacer en la tarea antes de que inician las vacaciones o sea échale un vistazo mañana o el viernes y luego si necesitan aclarar más pues cuando regresemos pero es un poquito de mal gusto estar preguntando a personas que están de vacaciones que por qué no funciona tu código o sea sería mejor que lograran preguntarlo o antes o después de los hueltos pero eso es todo por hoy y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias